Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Me envolvían redes de muerte Caí en tristeza y en angustia Y moqué el nombre del Señor Señor salva mi vida Caminaré en presencia del Señor 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 El Señor es benigno y justo Nuestro Dios es compasivo El Señor guarda los sencillos Estando yo sin fuerzas me salvo Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor El Señor Alma mía recobra tu calma El Señor fue bueno contigo Arrancó mi alma de la muerte Mis ojos de las lágrimas Mis pies de la caída Caminaré en presencia del Señor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 corazón quiero pedirte papá que escuches mi oración quiero pedirte papá que escuches mi oración no sé es muy bien lo pequeñito que soy todos es muy bien lo que hay en mi corazón tú conoces muy bien lo pequeñito que soy tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón santo santo es el señor dios del universo santo santo es el señor dios del universo el amor llenos están el cielo y tierra de tu gloria llenos están cielos y tierra de tu bondad bosana en el cielo bendito sea que viene el nombre del señor Bendito sea que viene en el nombre del Padre Dios En un cielo de alabes los ángeles Que en la tierra suyo una sola voz Que en los cielos y la tierra proclamen La grandeza de nuestro Salvador ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en el cielo! Bendito 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 sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo que si es mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito 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 sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Espero Jesús mío en tu suma bondad Poder recibirte con fe y caridad Poder recibirte con fe y caridad Poder recibirte con fe y caridad Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Por el amor al hombre moriste en una cruz Y al cáliz bajaste por nuestra salud Y al cáliz bajaste por nuestra salud Y al cáliz bajaste por nuestra salud Bendito 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 sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito 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 sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Jesús Rey del Cielo está en el altar Su cuerpo su sangre nos da sin cesar Su cuerpo su sangre nos da sin cesar Bendito 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 sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Entre sus ovejas está el buen pastor En vela continua lo tiene el amor En vela continua lo tiene el amor Bendito 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 sea Dios Los ángeles cantan y alaban a 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 Dios la voz. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios. María, Madre mía, de tu vientre nació nuestra salvación, pura excelsa y llena de bendición. Mi refugio tú serás, mi camino y mi verdad, mi mundo, mi alegría tú serás. Oh María, Madre de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día. Bendita tú eres, guiadosa entre todas las mujeres. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día. Bendita tú eres, guiadosa entre todas las mujeres. Oh María, Madre de la eternidad. Oh María, Madre de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad. De ti me llenaré. Oh María, Madre de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad. Y en tus brazos lo bendito con amor. Con la gracia del Señor, te pedimos compasión. En vivo, dulce gloro celestial, danos fuerzas para poderte cantar. Oh María, Madre de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad. Bendita tú eres, guiadosa entre todas las mujeres. Bendito sople en tu cara y también se oye su voz. No sabes de dónde viene, pero ella viene de Dios. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día. Bendita tú eres, guiadosa entre todas las mujeres. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día. Bendita tú eres, guiadosa entre todas las mujeres. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día. Bendita tú eres, guiadosa entre todas las mujeres. Entre todas la más bella, salve, agraciada doncella, que llevaste en tu vientre a nuestro Salvador. Cúbrenos cada día con tu manto protector y muéstranos el camino para construir un mundo mejor. Bendita tú eres, guiadosa entre todas las mujeres. Oh María, madre de la eternidad. Que nos inste a tu hijo por fier as… De ti me llenaré. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz. Deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, El mundo sabrá que por herencia le aguardan la tristeza y el dolor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Amo con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, bendecida oldpa. Madre Reconciliadora Te pedimos por nuestro pueblo Que en medio de su sufrimiento Eres tú la luz de la esperanza Madre Virgen del Rosario Acompáñanos en el camino Y que en medio de nuestras cruces Las unamos con las de tu Hijo María Madre de la Iglesia María Madre del perdón María Madre de los pobres María Madre del amor María Madre de la Iglesia María Madre del perdón María Madre de los pobres María Madre del amor Iluminada por el Espíritu Dios un gran deseo tu nombre La que dijo aquí estoy Señor Hágase en mí según tu voluntad En el silencio de su corazón Ella guardaba todas sus palabras Llena de fe bienaventurada Eres la Madre de la Iglesia Eres la Madre de nuestro Señor María Madre de la Iglesia María Madre del perdón María Madre de los pobres María Madre del amor María Madre de la Iglesia María Madre del perdón María Madre de los pobres María Madre del amor Iluminada por el Espíritu Iluminada por el Espíritu Dios engrandeció su nombre La que dijo aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad María Madre de la Iglesia María Madre de la Iglesia Bendice nuestras familias Te pedimos por nuestro pueblo Acompáñanos siempre en nuestro camino No nos desampares Virgen Sagrada María María Madre de la Iglesia María Madre del perdón María Madre de los pobres María Madre del amor María Madre de la Iglesia María Madre del perdón María Madre de los pobres María Madre del amor María Madre del amor Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor Al fin Jesús mío hallé mi vocación Mi vocación no es sombra sino el amor No deseo otra cosa sino el amor Estoy unido a aquel a quien amé Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación, mi vocación, mi vocación Comprendí que la Iglesia tenía un corazón Mi vocación, mi vocación, mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor Mi vocación, 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 mi Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo. Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida. Hazla de nuevo. Hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, toma mi vida. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Es fácil si tú me llevas de tu mano. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Hay momentos de caída, de angustia, de debilidad y aflicción Hay momentos en que la oscuridad nos envuelve Entonces, nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? No te siento, Señor, no te veo Sí, ¿por qué en este momento no gritarle? Como le gritaba el salmista Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo Porque yo sé, Señor, que tú vas conmigo Estás aquí, Señor Hermano, hermana Jesús nos lo dice En el capítulo 11, 28 de San Mateo Venid, venid a mí los que están cansados y agobiados Que yo los aliviaré Levántate, mi hermano, mi hermana Que a ti también el Señor te quiere aliviar Venid a mí, venid a Jesús Si te sientes cansado Venid a mí, anda, no lo dudes Si agobiado tú estás Venid a mí, venid a mí, venid a mí Venid a mí ¿Acaso crees que tu dolor es grande Cuando es mirado por Jesús? ¿O piensas que tu herida es profunda Cuando Jesús derrame el amor? No lo creas Él está aquí Y hoy te lo dice Ven a mí si está cansado y agobiado Y tu carga Yo la aliviaré Entre tus manos Está mi vida Entre tus manos Pongo mi existir Hoy vengo a ti Venid a mí Para pedirte Que sales Mi dolor Venid a mí Venid a mí Si te sientes cansado Venid a mí Venid a mí Si agobiado tú estás Venid a mí Venid a mí Si te encuentras enfermo Venid a mí Venid a mí Que yo te sanaré Venid a mí Venid a mí Si te sientes cansado Venid a mí Venid a mí Si te sientes cansado Venid a mí Venid a mí Venid a mí Si te encuentras enfermo Venid a mí Venid a mí Venid a mí Que yo te sanaré Venid a mí Venid a mí Venid a mí Venid a mí Bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consuelo. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar, de la mesa me haga sentar, y el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda vos, y si logro articularla, en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedes ser, a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara, y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada. Porque estoy viendo al maestro, cara a cara, que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio, y sin palabras, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, solamente una oración, Solamente una oración, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar, de la mesa me haga sentar, y el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento. Cuando caiga entre tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida. He esperado este momento, toda mi vida. ¡Gracias! 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 Señor, quiero seguirte con amor, sana hoy mi alma, purifícame Señor, hoy quiero entregarme a tu amor, vengo ante ti Señor, a postrarme ante tus pies, a postrarme, vengo ante ti Señor Jesús, con el corazón abierto, vengo ante ti Señor, a postrarme ante tus pies, vengo ante ti Señor Jesús, con el corazón abierto, hoy quiero derramar, ante ti mi corazón, que destruyas lo que en el aire, sana hoy mi alma, lléname Señor, quiero seguirte con amor, sana hoy mi alma, purifícame Señor, hoy quiero entregarme a tu amor. Vengo entregarme a tu amor. ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre, yo temblando te dije, aquí estoy Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura, todo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años, y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? La 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 Que alegría yo siento cuando digo tu nombre Que sosiego me inunda cuando oigo tu voz Que emoción me estremece cuando escucho en silencio Tu palabra que aviva mi silencio interior Que detalles señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tu eras mi amigo Que detalles señor has tenido conmigo Que detalles señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tu eras mi amigo Que detalles señor has tenido conmigo Que detalles señor has tenido conmigo ¿Quién era ese niño que una estrella lo anunció? Su madre campesina, sierva del señor Que por cuna que no hay paja A su cuerpo dio calor Un pesebre que su llanto le arrulló ¿Quién era ese joven que en el templo demostró? Que la sabiduría está en el temor a Dios A sacerdotes y letrados con asombro los dejó Al descifrarles los misterios del amor Yo comprendo bien A ti y a mí y a mí la salvación ¿Quién era ese hombre que al mundo le hizo el bien? Que dejó en tu arena sus muellas palestinadas Y sus muros y caminos testigos mudos del ayer Se estremecieron al verle amanecer ¿Quién era ese santo hijo único de Dios? Que ante los supremos hombres su boca no abrió Y aliquilado por el dolor en su cruenta crucifixión Alzó su vista al cielo Y dijo perdónale señor No comprendo bien Ese inegro amor Como cordero se entregó Su sangre del amor Por darte a ti y a mí la salvación Como cordero se entregó Su sangre del amor Por darte a ti y a mí la salvación Y que dejó Y que dejó Y que dejó Ese santo varón Solo pudo ser Jesús mi salvador Solo pudo ser Jesús mi salvador Solo pudo ser Jesús mi salvador Jesús mi salvador En el capítulo 19 En el capítulo 19 del evangelio de San Juan Versículo 25 Versículo 25 se nos dice Cerca de la cruz de Jesús Jesús Estaba su madre En aquel momento Cuando Jesús derramaba su sangre Por nuestra salvación Fueron pocos quienes lo acompañaron Entre esos pocos Entre esos pocos Estaba su madre La que con tanta alegría Lo había tenido allá en Belén La que con tanta esperanza Lo había acompañado en su crecimiento Esa tarde Cuando camino a la cruz Tropezando en vereda Viva quien era la luz Esa tarde Entregóme su amor Derramando su sangre Quien era el hijo de Dios Esa tarde Al pie de Jesús Se encontraba su madre Llorando de dolor Y espera su niño Al que una vez arrulló Y que con tanto ahínco Le dio su protección Esa, esa tarde Todo se oscureció Esa, esa tarde Todo se estremeció Esa, esa tarde Un abismo se abrió Un abismo se abrió Y la Virgen María Y la Virgen María A sus pies se quedó Amén 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 Señor Señor Amén 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 Dales fuerza, dales valor, pero sobre todo fe, para que logren ver más allá del dolor, para que logren ver más allá de la cruz, donde está tu Hijo resucitado. Esa tarde, todo se oscureció, esa tarde, todo se extremeció, esa tarde, un abismo se abrió, y la Virgen María, a sus pies se quedó, esa tarde, ningún grío cantó, esa tarde, ningún ave voló, esa tarde, como regalo de amor, era la Virgen María, la Madre de Dios. Esa, esa tarde, todo se oscureció, esa, esa tarde, todo se extremeció, Esa, esa tarde, el abismo se abrió, y la Virgen María, a sus pies se quedó, Esa, esa tarde, ningún grío cantó, esa esa tarde, ningún ave voló, Esa, esa tarde, como regalo de amor, era la Virgen María, la Madre de Dios. Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Audiojungle.